Hola, ¿qué tal? Les saluda Claudia Otero. Ya estamos en el mes de septiembre y eso significa que pronto comienza la temporada de la influenza o gripe. En los Estados Unidos, la temporada de influenza suele transcurrir entre otoño e invierno. La mayoría de las personas que contraen la influenza se recuperan en un periodo que va desde unos pocos días hasta menos de dos semanas, pero algunas personas desarrollan complicaciones como la neumonía, algo que pone en riesgo la vida y puede causar la muerte. Esto incluye a personas de 65 años de edad o más, personas de cualquier edad con ciertas afecciones crónicas como el asma, diabetes o enfermedades cardíacas, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, pero especialmente los menores de 2 años de edad. Los síntomas de la influenza suelen aparecer repentinamente. Las personas con influenza a veces sienten algunos o todos estos síntomas. Fiebre o sentirse afiebrado con escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza, fatiga, cansancio. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea. Esto es más común en los niños que en los adultos. Es importante aclarar que no todas las personas con influenza tendrán fiebre. En octubre, Salinas Valley Health llevará a cabo su primera clínica de vacunación contra la influenza. Las vacunas son gratis, administradas por nuestro personal médico. Personas mayores de 2 años de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad deben vacunarse. Para estar al tanto de las fechas de nuestras clínicas de vacunación, visiten nuestras redes sociales o visiten nuestra página web salinasvalleyhealth.com-pathways. Soy Claudia Otero para Salinas Valley Health. Hasta la próxima.